Ni un niño le crea a Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, que la contaminación generada sea causa de la naturaleza, señaló Baudelio Silverio Cruz Coronel, presidente de la Unión Regional de Grupos Solidarios y Cooperativas Pesqueras del Sur del Estado de Campeche, al señalar que los derrames de crudo en las ondas no son producto de chapopoteras naturales, sino de los constantes accidentes en las plataformas marinas. Dijo que el sector pesquero del municipio de Carmen analiza cuáles son los pasos a seguir en contra de la empresa productiva del Estado, la cual enfrentará demandas además por parte de Greenpeace y de los pescadores de Tabasco por las afectaciones generadas al medio ambiente. Eso ni un niño lo cree, hay evidencia grande, ahí está Greenpeace, Greenpeace, no sé cómo se llama, y ya le demostró y lo va a demandar. Ahí están los compañeros de Tabasco, van a demostrar a Cabasco. De que contamina, ya contaminó, ya nos reventó. Ahorita se está jalando por allá para sobre la frontera, para allá para sobre el Tabasco, para allá para ese lugar, pero ahí nosotros ya tornamos. Y cambiando los vientos, regresa para acá también. Y ahorita con esta rama que hay, estamos más preocupados porque la pesca está escasa y con esto estamos más peor todavía.